Nicolás Petro, Laura Sarabia y Ahmed Escap a declarar ante la Corte Suprema en la investigación por supuesta financiación ilegal de la campaña Petro presidente. El tribunal escuchará a las personas citadas desde el 29 de julio en Barranquilla y a partir del 5 de agosto en Bogotá. La Corte Suprema de Justicia emitió un auto para citar a declarar a varias personas en medio de la investigación sobre presunta financiación ilegal en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Entre los convocados están Nicolás Petro, hijo del presidente, Laura Sarabia y el congresista Agnes Escap. Las citaciones responden a las declaraciones que Nicolás Petro ofreció a la Fiscalía en relación a los fondos utilizados durante la campaña Petro presidente. La investigación involucra además a otras personas como Pedro Flores y se centra en el papel de varios congresistas del Pacto Histórico. Además, figuras como Máximo Noriega y Santander López Sierra también aparecen en la lista de personas que serán escuchadas. De acuerdo con lo dictado por el alto tribunal, las declaraciones se llevarán a cabo el 29 de julio en la sede de la corte en Barranquilla, mientras que otras audiencias tendrán lugar a partir del 5 de agosto en Bogotá. Existen expectativas respecto a aclarar los supuestos fondos no declarados que habrían sido utilizados durante la campaña electoral. La investigación ocurre por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro Burgos declaró ante la Fiscalía que durante la campaña política en Barranquilla, el empresario barranquillero, Cristian Daez, habría transferido dinero a través del congresista Agnes Escap. Según Petro Burgos, el dinero llegaba a través de Agnes Escap, lo cual, de acuerdo con las pesquisas, apunta a una conexión directa entre Daez y la campaña. Agnes Escap, congresista del pacto histórico, fue señalado por Petro Burgos como un enlace crucial en el flujo de dinero hacia la campaña. Estos fondos, presuntamente provenientes del empresario Daez, fueron parte integral del financiamiento de dicha campaña. El senado Pedro Flores, que también fue mencionado por Nicolás Petro en el interrogatorio, aseguró que el congresista Escap tenía, supuestamente, un papel crucial en la campaña en Barranquilla. La Fiscalía continúa recopilando evidencia y testimonios para esclarecer las responsabilidades de los implicados. Según las declaraciones, existe un patrón que sugiere que el dinero utilizado en la campaña fue canalizado a través de intermediarios clave como Escap.